de qué trata el libro de los hebreos bueno entre otros temas hebreos nos habla de la superioridad de cristo nadie por encima de él ni moisés ni abram ni ninguno de los patriarcas y por supuesto ninguno ninguno de los líderes más famosos de cualquier religión que tú me menciones hebreos traza magistralmente la superioridad de jesucristo por encima de cualquier personaje y el autor escribió a la comunidad judía sólo que en la comunidad judía hay dos tipos de personas como tal vez los que vienen en esta mañana los incrédulos y los creyentes los incrédulos y los creyentes hebreos está escrito para esa comunidad para ese pueblo que tiene que entender la importancia de cristo desde el antiguo testamento los capítulos que vamos a revisar en esta mañana nos presentan dos verdades de cristo para que nos acerquemos a él hermanos no me levanten la mano pero cuántos vienen muy alejados de dios hoy qué es lo que te ha alejado del señor hoy qué es lo que te ha impedido estar cerca muy cerca del señor bueno vamos a revisar dos verdades para acercarnos al señor en esta mañana del capítulo 2 de hebreos versículos del 10 al 18 el espíritu santo describe la obra de cristo lo que él hizo capítulo 2 versículos del 10 al 18 es la descripción de la obra de cristo y el capítulo 3 versículos del 1 al 19 que sería tema para otra conferencia se trata de la exhortación por la obra de cristo a qué nos exhorta el señor en su palabra una vez que entendemos descriptivamente detalladamente la obra de cristo ya presentada anteriormente del versículo 10 al versículo 18 pero todo el capítulo 3 es una exhortación a la obra de cristo en esta mañana al acercarnos al cristo resucitado vamos a analizar del capítulo 2 versículos del 10 al 18 y comenzamos con el versículo 10 porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y porque en todas las cosas subsisten que que habiendo de llevar muchos hijos y ahí estamos tú y estamos yo ahí introducidos incluidos en lo que el espíritu santo le pone al autor de los hebreos convenía quiero irme despacio no sé si me dé tiempo en los 50 minutos que me dan pero quiero irme despacio porque hebreos tiene una profundidad tremenda convenía era necesario en otra parte de la escritura dice era necesario que aquel quien es ese hombre el que es superior a Moisés el que es superior a Abraham el que es superior a los ángeles ese hombre convenía y ese hombre sujeta todas las cosas y él es el creador de todas las cosas que subsisten ese hombre había de llevar muchos hijos a la gloria ahí estamos tú ahí estoy yo muchos hijos a la gloria y vean lo que la biblia nos dice de cómo se efectuó eso cómo es que nosotros siendo ahora sus hijos somos llevados a la gloria a través del perfeccionamiento de su aflicción él es debido a la aflicción que tuvo que soportar el autor él es el único que es reconocido como el que se lleva la gloria el premio de ser él y sólo él el autor de la salvación de esos muchos hijos quiero que noten hermanos que la biblia no dice que de todos quiero que sepan hermanos que la biblia dice que no todos son hijos de Dios en este mundo simplemente el Espíritu Santo concentra su atención a muchos hijos no todos esos muchos que claro que son muchos sobre la faz de la tierra han de ser llevados a la gloria y cómo es que tú y yo podemos alcanzar la gloria si no es a través de la humillación la muerte y la exaltación que Cristo tiene en el plan de Dios pero por qué se humilló vean la parte final del versículo 10 esto lo hizo perfeccionando por aflicciones por aflicciones a mí me impactó entender algo hermanos Dios no te salvó como creó el mundo se acuerdan en Génesis como creó Dios las cosas y dijo Dios y dijo Dios y a la luz y qué pasó y dijo Dios produzca la tierra hierba verde dijo es decir hermanos con tan sólo Dios hablar se ejecutan las cosas pregunta no nos pudo haber salvado con sólo decirlo sí pero no es la manera que él escogió lo dice el autor a los hebreos fue perfeccionada esa salvación no a través de algo poderoso que él vaya a decir para crear las cosas cosa que pudo haber sucedido sino a Dios le plació salvarte a través de la cruenta aflicción interna y externa que sufrió su hijo como que interna traicionado por un amigo abandonado por sus discípulos injustamente sentenciado por dos tribunales humanos un dolor profundo en el alma en el interior y en el exterior que te digo bofetones puñetazos espinas azotes clavos este varón de dolores de la profecía de Isaías capítulo 53 es quien perfecciona esa salvación a través de la aflicción y fue a través de la aflicción que el señor plació salvarte él es el autor de la salvación porque Cristo se humilló para llevar a sus hijos a la gloria el originador el fundador el iniciador de la salvación es Cristo y Dios perfecciona por aflicción a su hijo es una obediencia perfecta para que para que esa obediencia perfecta le sea imputada ahora a sus hijos me escuchaste lo profundo que es también entender por qué Cristo fue obediente hasta la muerte y es una obediencia que hay que ponerle mención honorífica esa obediencia perfecta te es imputada también a ti aunque sabemos que no eres obediente no somos obedientes y somos rebelde sin embargo hermanos la obediencia grábatelo en tu corazón la obediencia perfecta de Cristo la justicia perfecta de Cristo son imputada al creyente Dios perfeccionó a Cristo al perfeccionar su naturaleza humana y lo hizo mediante la obediencia que es lo que más cuesta trabajo a un ser humano y no me importa si eres cristiano o no eres cristiano como cuesta trabajo obedecer sujetarte lo vemos todos los días lo vemos en la iglesia lo vemos en la escuela lo vemos en la calle como cuesta trabajo la obediencia él que tiene una obediencia perfecta a los cristianos ahora entendemos que esa obediencia perfecta también se nos es imputada por eso es desastroso que tú siendo cristiano seas un rebelde cómo es posible que haya cristianos hermanos se puede recorrer no aquí me quedo verdad brincamos no nos gusta que alguien nos ande mangoneando ni diciendo dónde o qué debo de hacer y en verdad estás en Cristo la obediencia perfecta de Cristo la tienes y si hay algo entre muchas cosas mi querido hermano que caracterizan a un hijo de Dios es si obedezco no estoy de acuerdo no tú no puedes estar de acuerdo efectivamente con muchísimas cosas que hay en la iglesia pero tienes que obedecer tenemos que obedecer que dice filipenses capítulo 2 versículo 8 el apóstol Pablo en la carta en la cárcel porque esta carta la escribe en la cárcel capítulo 2 versículo capítulo 2 versículo 8 de filipenses dice y estando en la condición de hombre ahí está Dios tratando con la humanidad y te aviso Cristo es tan humano como tú y como yo sólo que hay una enorme diferencia entre tú y Cristo cuál será la única diferencia entre nosotros y Jesucristo porque él se hizo hombre que él era sin pecado pero fuera de eso como lo vamos a ver fue tentado en todo dinero sexo amigos alcohol fiestas cómo puede identificarse un salvador contigo si no lleva las mismas tentaciones que tú y yo tenemos que lidiar y soportar todos los días allá afuera él sufrió todo lo que tú y yo sufrimos en este mundo pero en filipenses capítulo 2 verso 8 vean cómo con la humillación el Señor cumple dos propósitos fíjate en filipenses 2 8 y estando en la condición de hombre se humilló que hermosa palabra que hermosa palabra para un hijo de Dios humilde se humilló a sí mismo haciéndose y vean cómo está relacionada la humildad con la obediencia habiéndose humillado a sí mismo y recuerda él es el dueño de la tierra y su plenitud él es el Dios hecho carne el Dios que con su palabra pudo haber hecho lo que quiera él no lo hizo se humilló a sí mismo y qué hizo en esa humildad se hizo obediente hasta la muerte y esa muerte fue una muerte de cruz por qué Dios humilla de esta manera a su hijo para cumplir dos propósitos en los cristianos uno esa obediencia perfecta te sea acreditada te sea imputada Dios escúchame Dios te va a tratar como si tratara a Cristo no ya no va a tratar a vitelio porque si trata con vitelio caigo fulminado y bajo el juicio de Dios por mi rebeldía mi pecado y todo lo que tengo no hermanos la obediencia perfecta de Cristo me es acreditada deposita el Señor a mi cuenta su obediencia perfecta me es imputada para que ahora Dios me trate como a su hijo no nos va a tratar con la vida de desobediencia que nos caracteriza nos va a tratar con la vida de obediencia que caracteriza a Cristo por eso hermanos grabémoslo en esta mañana un rebelde un cristiano rebelde no cabe no checa puede que ni sea cristiano así como en la cruz Dios trató a su hijo como si nos hubiera tratado a nosotros es ese también de alguna manera intercambio que se efectúa en el Calvario te lo repito Dios te va a tratar a ti porque ve la obediencia perfecta de su hijo en ti y en la cruz Dios trató a su hijo como si te hubiera tratado a ti ven el intercambio que se hizo en la cruz segunda de Corintios nos habla de ese intercambio segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 este solo versículo tiene una riqueza doctrinal impresionante la doctrina de la sustitución la doctrina de la imputación un solo versículo podemos desarrollar un tratado de teología segunda de Corintios 5 21 escucha lo profundo de lo que pasó en la cruz del Calvario al que no conoció pecado no él no conoció pecado nació sin la contaminación del pecado y estuvo rodeado de un montón de pecadores pero él no mintió no robó no adulteró no vio con lujuria a una mujer no se acostó con ninguna mujer por eso esas obras perversas diabólicas como el código da Vinci y que Cristo estuvo en enamoradón con María Magdalena y que Cristo tuvo un hijo por ahí botado son cosas que provienen del odio del infierno para atastocar estos versículos no conoció pecado él no venía a casarse él no venía a tener hijos en este mundo su misión era diferente al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado es decir Dios trató en la cruz a su hijo como si te hubiera tratado a ti y la justicia de él la perfecta obediencia de él nos es imputada a nosotros a fin que fuésemos hechos justos en él a esto Martín Lutero le llamaba un glorioso intercambio y lo cantamos hay canciones que hablan de eso primera razón de esa humillación porque la obediencia perfecta me fuera acreditada a mí y segundo para que mediante estas aflicciones él o sea Cristo fuera el sumo sacerdote compasivo que tú y yo necesitamos todos los días Cristo tenía a través de la aflicción que ser exaltado como el sumo sacerdote compasivo de todos nosotros regresamos al libro de Hebreos capítulo 2 y vean ahora lo que dice el autor a los Hebreos en el capítulo 2 verso 11 el que te salvó te va a santificar Hebreos 2 11 Cristo nos aparta eso significa santo te apartó vean el versículo 11 porque el que santifica está hablando del mismo salvador el que te santifica y los que son santificados de uno de uno son todos y miren hermanos ahora como el Señor nos llama ya vieron como Cristo nos dice hermanos el que santifica que es él y somos santificados por él por su sangre por su sacrificio por su humillación ese ser precioso salvador no sea vergüenza de llamarnos hermanos y el autor a los Hebreos nos lleva al Antiguo Testamento Salmo 22 22 diciendo anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación te alabaré y otra vez ahora retoma a Isaías capítulo 8 verso 17 Isaías 8 18 cita al profeta y otra vez yo confiaré en él y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio está hablando de una profecía de Isaías con respecto a este Cristo resucitado que gracias a su muerte su humillación su resurrección ha hecho hijos que Dios le ha dado los hijos que Dios le ha dado Cristo nos aparta Cristo nos purifica escúchame iglesia posicionalmente somos santos posicionalmente todos somos tantos delante de Dios y estás en Cristo esto refleja el amor del Señor y su compasión por nosotros en este versículo Cristo nos ve como sus hermanos a pesar de nuestra condición pecadora Cristo se identifica con nosotros y aquí hay tres verdades en este versículo en estos versículos del 12 al 13 quiero notar estas tres verdades número uno Cristo no deja de ser Dios Cristo es Dios y se identifica con nosotros al hacerse hombre número dos Cristo mostró que fue un hombre como nosotros confiando en su padre mientras estaba en la tierra y número tres Cristo presentó los hijos que Dios le dio son tres verdades de estos versículos Cristo no deja de ser Dios se identifica con nosotros al hacerse un ser humano como tú y como yo esa es una verdad de estos versículos segunda verdad Cristo mostró que fue un hombre como nosotros y eso lo tenemos que aprender de él porque mientras estaba en este mundo confió siempre en su padre y número tres Cristo presenta a los hijos que Dios le da que Dios le dio en hebreos capítulo 2 versículos del 14 al 15 fíjense lo que dice el autor a los hebreos los hijos o sea nosotros los seres humanos participamos de carne y de sangre bueno dice el autor a los hebreos Jesucristo también también participó de carne y de sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo verso 15 y librar a todos los que por el temor de la muerte por eso un cristiano ya no tiene miedo a morir ahorita te voy a dar una idea porque tienes miedo a morir ya viste que la biblia ve el versículo 15 y estás en Cristo una de las cosas más maravillosas de un cristiano es por fin no tengo miedo a morir he entendido que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia claro porque ve lo que la biblia te está explicando él te libró estando en Cristo de todos esos obvios naturales temores a lo peor lo peor que le puede pasar a un ser humano es morir Dios libra en Cristo a todos los que por el temor de la muerte estaban ahí estábamos nosotros durante toda nuestra vida sujetos como esclavos teniendo miedo a morir vamos a explicar estos versículos el 14 y el 15 porque es precioso Cristo participó de carne y de sangre que significa eso la doctrina de la encarnación que es muy atacada por los herejes no él no es Dios o tampoco es un ser humano al 100% entonces que es hay en las redes sociales ahorita un montón de debates que el teotocos que si cristotocos que si unión hipostática le encanta le encanta el morbo a la gente de andar ahí tratando de que si Cristo es el hijo de María pero si María es esto y María y bueno hermanos la doctrina de la encarnación nos dice algo simple él es Dios amén y él se encarnó amén tomó cuerpo humano se encarnó se hizo hombre para morir y al morir y resucitar destruyó redujo el poder que tiene la muerte quien tenía de acuerdo a la Biblia el imperio de la muerte Satanás el diablo el poder infinito del Señor pudo haber hecho esto es el Señor quien libra ahora a los creyentes que estábamos como temerosos miedosos esclavizados del temor del miedo a la muerte si estás en Cristo mi hermano ya no tienes por qué tener miedo a la muerte te voy a decir por qué tienes miedo a la muerte tienes miedo a morir quizás por ignorancia no conoces la Biblia no estás leyendo no estás estudiando lo que la Biblia te está diciendo que en esta vida querido no todo es todo algún día vamos a morir eso es verdad no lo puede negar ni el más grande ateo que me escucha tarde o temprano vamos a morir esa es una realidad que se estudia en tanatología en la ciencia en la medicina hasta las leyes intervienen en todo lo que implica la muerte tenemos que morir damas y caballeros solo que hay una enorme diferencia entre ir a un funeral de alguien que no es cristiano los gritos el dolor la venganza el hinchamiento el odio contra el ser humano esa es gente sin Cristo pero cuando vas a un funeral de un cristiano lo primero que nos piden es traigan la alabanza claro porque son funerales de coronación todos los cristianos vamos a recibir una recompensa en los cielos por tu fidelidad en la tierra así que mi hermano cada que vamos a un funeral es de alegría claro hay duelo hay un lloro normal claro pero hermanos en Cristo entendamos porque un cristiano ya no tiene por qué tener miedo a la muerte porque Cristo te ha librado de ese temor y escúchame lo que voy a decir si estás temerosísimo de morir quizás no eres salvo tienes tanto miedo a morir ten cuidado revisa tu vida espiritual y ven a Cristo en esta mañana quizás no tienes a Jesús como Señor y Salvador o eres salvo tal vez si eres un cristiano pero hay demasiada ignorancia con respecto a la muerte todo lo que implica el morir o tal vez eres salvo pero pecas estás en una vida de pecado y tienes miedo que el Señor te sorprenda en tu adulterio en tu vida doble que llevas y así te va a llamar el Señor y efectivamente hermanos eres salvo pero Dios te puede llamar a casa son tres razones por las cuales la gente tiene cierto miedo a morir capítulo 2 versículo 16 vean la profundidad de este libro la muerte de Cristo proveyó salvación a quienes a la descendencia de un hombre y la Biblia en este versículo nos dice no hay salvación para los ángeles caídos nunca se han puesto a preguntar y esto lo pregunto por ejemplo a mí me gusta en una clase de angeleología hermanos porque el Señor no salvó a Satanás hubo una rebelión también en el cielo hubo una rebelión porque Dios no proveyó un salvador para los ángeles la muerte de Cristo proveyó salvación para seres humanos y ese somos tú y yo así que cada que vienes a adorar al Señor recuérdalo para los ángeles que son millares de millares que se rebelaron contra el Señor en el cielo no hay salvación el destino de esos seres es un juicio irreversible en el lago de fuego y ahí íbamos derechito tú y yo a este espantoso lugar de infierno y de tormento eterno el lago de fuego es el lago espantoso a donde es arrojado Satanás todos íbamos a ese lugar para los ángeles no se proveyó salvación se provee salvación en la soberanía de Dios en el predeterminado consejo que sólo a él le pertenece de salvarte a ti y de salvarme a mí sólo para seres humanos socorrió a la descendencia de Abraham recuerden los lectores de este libro son los judíos los judíos tienen que entender que el Señor proveyó salvación para ese pueblo para los descendientes del padre Abraham primero judíos pero también para gentiles y ahí estamos tú y yo ahora entendemos romanos capítulo 1 versículos del 16 al 17 y el apóstol Pablo en romanos capítulo 1 versículos del 16 al 17 con razón Pablo ahora nos dice no me avergüenzo del evangelio como te vas a avergonzar de dar a conocer un mensaje de salvación para los seres humanos no para los ángeles no se les predica el evangelio a los ángeles no se les anuncia salvación a los seres espirituales se anuncia salvación a los seres humanos no me avergüenzo del evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree y ahí está al judío primeramente descendencia del padre Abraham pero también el Señor pensó en los descendientes de los tlaxcaltecas en los adoradores de Zeus griegos adoradores de los dioses romanos chichimecas incas zapotecas mixtecos ahí estamos tú y yo sigue siendo una salvación que ofrece a los seres humanos no hay salvación para los ángeles y ellos lo saben que verdad tan impactante tan hermosa regresamos a Hebreos 2 del 17 al 18 finalmente Cristo sigue hablando de Cristo el capítulo 2 verso 17 Jesucristo debía ser cuánto se debe de parecer a ti no los oigo hermanos siguen dormidos versículo 17 Jesucristo debía ser en qué en qué todo semejante a nosotros que somos sus hermanos para que ya lo vieron acércate en esta mañana a este Cristo resucitado para que tenga misericordia de ti para ser misericordioso y fiel gloria a Dios que en el cielo tengo un intercesor que ora por mí ¿sabían eso? no solamente aquí en la tierra oramos lo cual es correcto e intercedemos aquí en la tierra en el cielo tienes al más grande al más poderoso intercesor perfecto que ora ora por ti dice la biblia él tiene que ser semejante a ti así que por favor nada de que no el Señor no me entiende no entiende mis debilidades no entiende que tengo esa pasión sexual no entiende que tengo estas pasiones por el dinero mi pie cojea ante tanto pecado ay que difícil ay no se puede Cristo es semejante en todo a ti en todo hermanos no podemos decir que él no entendía porque él está en su rollo como Dios que va a entender de la putrefacción del pecado aquí en la tierra ese no es el lenguaje de la escritura la escritura me dice que Cristo se encarnó sin pecado es plenamente Dios y plenamente humano toda tentación que tú enfrentas no necesito que me las enumeres ni me digas porque tus tentaciones también son las mías todas tus tentaciones que enfrentas como ser humano las enfrentó el Señor Hebreos 4 15 Hebreos 4 15 no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse que precioso mensaje de Cristo en esta mañana el Cristo resucitado te compadece de tus debilidades ahí ponmelas hermano ponme tus debilidades ponme tus fracasos ponme tus errores ponme cada que lloras porque fracasas y quieres tirar la toalla en la vida cristiana puede compadecerse de nuestras nuestras debilidades él fue tentado ya lo viste fue tentado en que todo es todo según por si te queda dudas igual que tú a tu semejanza pero la Biblia aclara él nunca cayó en algo que pecara wow si esto es así entonces él es un Cristo vivo al cual yo me puedo acercar en esta mañana como un Cristo misericordioso es el sumo sacerdote que yo necesito para que interceda por mí aquí hay cuatro verdades cuatro verdades del versículo 17 al versículo 18 uno se identifica contigo y conmigo porque también nació de una mamá creció de una mamá tomó pecho de una mamá fue criado con papá fue criado con mamá también se le hacían callos por la madera porque hay que ponerse a chambear Cristo tenía que ir a la sinagoga porque hay que ir a congregarse Cristo se sujetó a sus padres porque eso es lo que obedece y honra al Señor Él se identifica contigo mi hermano porque se encarnó llegó a la edad de 30 años y hay mujeres hay vino hay fiestas todo a su alrededor era un mundo de pecado igual que hoy bueno estamos peor todavía hoy que ayer pero Él se identifica porque se encarnó segunda verdad Él nos representa ante Dios 3 Él ofrece sacrificio por nosotros y ese sacrificio es Él mismo y número 4 es un intercesor por nosotros entonces recapitulando nuestro sumo sacerdote es misericordioso atiende todas nuestras necesidades como creyentes en Él Él es el perfecto obediente a Dios en todo y esto lo hizo para expiar para cubrir para borrar todos los pecados del pueblo versículo 17 debía ser en todo semejante a nosotros para qué para que en esta mañana te acerques a Él que es misericordioso y Él es el fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar es decir cubrir borrar los pecados del pueblo y finalmente vean el versículo 18 pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados este es el Cristo resucitado al que nos tenemos que acercar hoy en medio de nuestras tentaciones y problemas y luchas que tenemos Él vivió una vida perfecta que te es imputada a ti y por eso en esta mañana de resurrección recordemos hermanos con qué libertad podemos acercarnos a Jesucristo nuestro hermano que increíble verdad el Señor no se avergüenza de decirte hermana hermano amén vamos a ponernos de pie por favor a Jesucristo Señor todas mis luchas Son tuyas también Te necesitamos tanto En nuestra vida Padre Si hay algo que en este mensaje Tú me has hablado Es tiempo de ponerlo en práctica Si Señor soy impactado Impactado por tu perfecta obediencia Tú sabes Lo difícil que para mí Es obedecer Y perdóname Por esos aires de grandeza Que de repente dejo asomar Por el dinero Por mi casa Por mi familia Por mi carrera Mi profesión Oh Dios No Cuánto Necesitamos Seguir recordando La humildad Y la obediencia Perfecta de Jesús Gracias Señor Porque esa obediencia Perfecta Se me es imputada Y ya no me ves Como ese rebelde Que soy Sino amado Amado por ti Y por tu hijo Porque Cristo Es una realidad En mí Claro que en esta mañana De resurrección Acudimos a nuestro Misericordioso Y sumo sacerdote Que puede compadecerse Que puede compadecerse De todas nuestras Aflicciones De todas nuestras necesidades Padre Corremos a ti En busca de protección De cuidado De dirección Y por supuesto Agradecidos Por la intercesión Que como sumo sacerdote Haces en el cielo Por cada uno De tus hijos Gracias Señor Porque a través De la humillación De tu sufrimiento Hemos adquirido El camino Para la gloria Fue a través De tu cruz Fue a través De tu aflicción Que en esta mañana Puedo salir Perdonado Y lavado En tu preciosa sangre Por esa obediencia Perfecta Que te llevó A la cruz A morir Por nuestros pecados Gracias Señor Por este precioso Mensaje Que has plasmado En tu palabra Ven a Cristo Mi amigo En esta hora Tú que nos visitas Hoy por primera vez Te invitaron A un culto De alegría De gozo De resurrección Porque efectivamente Mi amigo Aquí desde este púlpito Predicamos a Cristo A Cristo crucificado Pero el Cristo Que está vivo Él reina Y algún día Regresará Con poder Y gran gloria Ven a Cristo Mi amigo En esta hora Arrepiéntete No necesitas No necesitas decirme En que has sido Tentado Y en que pecados Has caído No importa El pecado Tan ruin Que hayas Ocasionado O que hayas Cometido En la sangre Preciosa de Cristo Hay perdón Y salvación Para ti Arrepiéntete De tus pecados Cambia tu manera De pensar Y ven a Jesucristo Ven a Él A ser lavado En la preciosa Sangre Que Él derramó En la cruz Porque en la cruz Como ya te expliqué Él Toma tu lugar Ahí estabas tú Crucificado Con Él Solo que Dios No derrama La ira Sobre ti La derramó Sobre su Hijo No Pases por alto Este regalo Que Dios te ofrece En esta hora A su amado Hijo Que vino al mundo Para salvarte De tus pecados Que mejor oportunidad Que esta Dios Te da Para que vengas A Él arrepentido Porque mi amigo Mi amiga Que me escuchas Con todo respeto Te lo digo Algún día Vas a morir Vamos a morir No importa La edad Que tengamos Sanos Jóvenes Niños Enfermos Abuelitos Ancianitos Hombres maduros Hombres mujer Todos vamos Al sepulcro O a una urna De cenizas Ahí vamos a acabar Será esto Lo final Crees que la vida Solo consiste En hacer dinero Crees que la vida De veras Es tan hueca Tan vana No amigo Y amiga Que nos visitas Ven a Cristo Él es el camino La verdad Y la vida Y dijo ser La resurrección Y lo demostró Después de haber Sido colgado En una cruz Y morir Al tercer día Se levantó De entre los muertos Cambió Cambió la historia El imperio romano No fue el mismo La vida De millones De millones Y millones De seres humanos No ha sido La misma Desde que le hemos Entregado nuestra vida A Jesucristo Señor Y Salvador De este mundo Ven a Cristo En esta hora Y gracias Gracias a Dios Que hayas escuchado En vida En vida Este mensaje Porque no hay salvación Para los ángeles Sino que de la descendencia De Abraham Dios ha tenido misericordia Ven a Él En esta hora En Cristo Jesús Amén Amén Amén